Los ingredientes para nuestra lasaña son los siguientes. 500 gramos de carne molida mixta, 250 de res y 250 gramos de puerco. Necesitamos también 300 gramos de cubitos de tocino, 5 zanahorias peladas y cortadas en cubitos, una cebolla mediana picada finamente, 2 dientes de ajo mediano picado finamente, una ramita de apio picada en cubitos y 300 gramos de queso rallado, 2 cubitos de concentrado de pollo, una cucharadita de orégano, 300 gramos de pasta para lasaña, un bote de 500 gramos de salsa de tomate, un litro de leche, 4 cucharadas de harina, 90 gramos de mantequilla y comenzamos. Vamos a colocar nuestro tocino en una sartén caliente. Ya cuando lo tengamos un poquito avivado ponemos lo que es nuestra cebolla a acitronar. Cuando la cebolla ha acitronado agregamos los demás ingredientes. La carne la vamos a separar muy bien para que no queden pedazos grandes de esta manera. Y vamos a integrarla junto con todos los otros ingredientes para que se cueza bien. Pasados unos 5 minutos vamos a agregar un poquito de aceite de oliva si hace falta. Vamos a intentar convertir en polvo nuestro concentrado de pollo, si lo tienen molido mejor. Lo vamos a agregar a nuestra sartén junto con un poquito de sal, un poco de pimienta, el orégano y el bote de concentrado de tomate. Y vamos a dejar toda nuestra preparación de 10 a 15 minutos a fuego lento y dejamos aparte. Ahora vamos a preparar nuestra bechamel. Vamos a colocar nuestro litro de leche en una sartén junto con el caldo de pollo y también un poquito de pimienta. Ya no vamos a poner sal porque ya está salado el caldo de pollo. Y bueno, vamos a dejar casi a punto de ebullición y ponemos a un lado. En otra sartén vamos a poner lo que es la harina y la mantequilla a fuego lento y vamos a esperar a que se derrita sin dejar de mover. Poco a poco vamos incorporando la leche que está muy muy caliente de esta forma sin dejar de mover. Este es el secreto, no dejen de mover para que no se hagan los grumos grandes. Y la vamos a dejar justo a la consistencia que nosotros queramos. A mí no me gusta muy muy espesa para lo que es la lasaña, así que la voy a dejar un poquito como la consistencia de una crema. Aquí ya tengo la consistencia deseada y si no la voy a ocupar inmediatamente, lo que voy a hacer es poner un poquito de mantequilla para que no se me haga esa natilla en la parte superior de la bechamel. Voy a proceder a preparar mi molde, voy a poner un poquito de mantequilla solamente y después voy a comenzar a disponer lo que es mi pasta. Yo no la humedezco y ni la cuezo tampoco, yo la pongo directamente porque está preparada justamente para eso. Si ustedes no tienen de esta pues la tienen que poner en agua hirviendo unos minutos. A mí me gusta que quede súper perfecta, así que corto los pedacitos al tamaño de mi molde y también lo que hago es cortar con tijeras los bordes para que me queden súper bien embonados en lo que es mi refractario. Bueno, ya que tenemos toda nuestra base de lo que es la pasta para lasaña, vamos a proceder a poner la carne. La carne tiene que cubrir perfectamente toda la pasta para que esa misma salsita de tomate que tenemos nos ayude a ablandarla un poco. Voy a poner también un poquito de bechamel de esta manera y también un poquito de queso para que nos ayude a pegar esta capa. No voy a poner mucho queso, solamente un poquitito y después voy a proceder a poner otra capa de pasta. Podemos poner una, dos, tres capas de pasta como nosotros queramos. A mí me gusta con dos, la siento muy suficiente. Voy a volver a poner lo que es la bechamel, pero no pongo queso en esta. Como ustedes quieran, pueden ponerle queso, pero a mí ya me parece como que mucho. Entonces nada más le pongo en la base y hasta mero arriba. Y voy a colocar igual mi pasta para que me cubra completamente mi molde y procedo a poner la bechamel encima, tratando de cubrir toda, toda, toda la pasta para que se humedezca y quede bien, bien, bien horneada. Y después de eso voy a proceder a poner queso en todo, en toda la superficie de nuestra lasaña. A mí me gusta con mucho, mucho queso, así que no escatimo, yo le pongo mucho queso. Ya que la tenemos así, vamos a colocarla en el horno que tenemos precalentando desde hace 10 minutos a 180 grados centígrados y la vamos a dejar aproximadamente entre 35 y 45 minutos, dependiendo nuestro gusto. Y bueno, pues aquí ya tengo mi lasaña, que me encanta así media doradita y aquí les presento mi lasaña individual. Buen provecho y hasta la próxima. ¡Gracias!